Bueno, mi gente, vamos a comenzar a hacer nuestro acuerfiado, una receta típica venezolana. Si alguno sabe que la hacen en otro lado, cuéntenos. Esto se ve en varias regiones. Tengo por aquí la levadura, la leche tibia y lo que voy a hacer es darles comidita para activarla. En este momento una cucharada de azúcar, una cucharada de harina de trigo. Voy a mezclar y vamos a pasar a tapar hasta que se esponje. Entonces esta va a ser la esponjita de nuestros pancitos. Simplemente vamos a pasar a un lugar oscuro, cerrado, tapadito y dejamos que evolucione. Ok, mientras nosotros tenemos nuestra esponja en el horno, vamos a ir haciendo una almíbar. Yo por mi parte tengo la panela o en este caso azúcar mascado, que es lo que consigo aquí en Uruguay y aquí en la ciudad donde estoy específicamente. Y viene en polvo. Con esto tendremos que hacer una miel o melado. Yo únicamente lo que hago es agregarle un poquito de agua, en este caso tiene 30 ml. Y lo meto a calentar en el microondas hasta que tenga una textura de caramelo. Si ustedes no tienen micro, si no les gusta usarlo, si consiguen la panela en bloques, hagan su melado en una ollita como se hace tradicionalmente. Y esto entonces a lo que esté lo vamos a reservar. Ok, tengo mi esponja por aquí ya elevada y ahora vamos a hacer nuestra masa. Vamos ahora simplemente a mezclar todos los ingredientes. Súcar, el restante de leche, una cucharada de vainilla, obvio que le voy a poner un poco más. Media cucharadita de sal, un hueviqui y una cucharadita de aceite. Esta receta lleva semillas de anís. Si ustedes no consiguen semillas de anís donde viven y en sus países o lugares donde viven, lo que consiguen es anís estrella. Hagan una infusión del anís en la leche que van a utilizar y así le aportan el sabor que ya tienen. Parece un detalle simple pero a veces a la gente no se le ocurre. Entonces está bueno que lo tengan en cuenta porque esto es como un sabor típico muy particular de esto. Ahora simplemente vamos a mezclar hasta integrar bien todos nuestros ingredientes. Fíjense que es una receta que nos lleva mucha humedad. Vamos a hacer una masa uniforme con esto y después solamente vamos a dejar que doble su volumen para extender y rellenar. Y ya básicamente está. Estoy terminando de limpiar los bordes, integrando un poco lo que quedó debajo. Esta receta me encanta porque es bastante rápida. Nosotros nos vamos ahorita a almorzar y la vamos a dejar creciendo un poco mientras almorzamos. Y luego llegamos a extender y a rellenar. Dejémosla allí y volvemos en un ratito. Bueno, tenemos por aquí nuestra masita que cambió de tamaño. Y ahora lo que vamos a hacer es extenderla. Voy a bajarla un poquito aquí. Esta no es una masa como les dije que se trabaja mucho. Gente, si me escuchan medio moribunda a la hora de respirar. Es que bueno, ya estoy en los dos últimos meses de embarazo. Por eso también a veces Marquitos y yo tardamos un pelito en publicarles. Porque hay días de día, ustedes saben. Bueno, ahora vamos a hacer un rectángulo con esto. Creo que en este caso voy a solicitar la ayuda de Marcos para que haga por favor un rectángulo. Lo más parejo que puedan. Les voy a dar un consejito que me dio una profesora hace muchos años. Que era si por ejemplo les está quedando disparejo con la punta del rodillo. Simplemente extiendan al costado. Y ahí van a irle dando forma. Entonces van poniéndolo más parejo. Digamos que sin hacer fuerza. Simplemente él va a arrastrar un poquito más. Y entonces va a extenderlo como ustedes quieren. Bueno, ya tenemos nuestro rectángulo más o menos formado. Entonces ahora lo que voy es a ponerle el almíbar que preparamos previamente. Vamos a dejarle un espacito. Básicamente voy a tratar de extender este que tengo acá lo más que pueda. Porque ¿qué pasa? Que con el calor, acuérdense que va a escurrir un poco. Entonces si les huele a quemadito. No se preocupen tanto porque esta miel se va a ir deslizando por el pan. Y va a haber un momento donde les va a dar un olorcito como a caramelo quemado. Pero es proceso natural. Voy a dejarle aproximadamente un centímetro para poderlo cerrar exactamente. Entonces de la miel que me salió, del melado que me salió. Voy a colocar aquí una parte. Y luego al final ya cuando estemos por retirarse. Le vamos a poner el melado arriba. Vamos a agregar más semillitas. Y ahora viene el toque especial de la receta. Que es agregarle el queso. Básicamente es hacer unos pancitos ahí dulces. Entonces ahora simplemente vamos a enrollar. Voy a hacer algo que se me estaba olvidando. Se me olvidó la última vez. Es ponerle más aziquita. Pero esta vez se la voy a colocar en polvo. Porque si entonces así el melado se le pierde. Esta va a quedar integrada en el queso y no va a dejar que se vaya. Pinche sabroso. Pero no va a mantener. Apretamos bien aquí para sellar. Es como hacer un rol de canela. Pero esta es la versión venezolana. Les iba a comentar también que bueno. Cada quien tiene sus formas. Hay recetas de recetas. Hay quienes le va muchísimo más la masa. Nosotros la levamos aproximadamente una hora. Y hay recetas de recetas. Esta es la que yo conozco. Es una receta que me parece súper práctica. Es la misma masa que utilizo para hacer los roles de canela. Es una receta que es fácil y me funciona. Es supremamente económica además. Porque lleva muy pocos ingredientes. Entonces yo se las recomiendo mucho. Miren que lindura. Voy a ponerlo por acá adentro un poco. Y entonces aquí voy a proceder a sellar. Procuren sellar bien aquí. Yo a veces lo pellizco un poquito. Como para que se junte bien. Porque entonces cuando los tengan levando. Puede que se les abra un poquito. ¿No? Porque crecen. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Simplemente cortamos. Y llevamos a una bandeja. A que doble su tamaño. Ya tenemos nuestro rollito listo. Calculamos aproximadamente unos dos dedos. Miren que es una masa suave. Que con un solo corte es más que suficiente. Unos dos deditos. Y luego entonces vamos a poner en nuestra bandejita. Vamos a levarlos unos 20 minutos aproximadamente. Y ahora simplemente posicionamos. Dejen me colocarlos acá y ya les mostré como. Aquí tenemos nuestros golfeados pre-horneados. Son nuestros rollitos. Vamos a dejar que crezcan un poco. Fíjense que les dejé un espacio. Por si crecen no se nos peguen tanto. Si se nos pegan bueno es solamente desprender. Entonces vamos a dejar que doble su tamaño. Llevamos al horno a 180 por aproximadamente unos 20 minutos sin descuidar. Y cuando vayan unos 15 minutos. Ábranlos. Veanles el colorcito. Tienen que quedar levemente dorados. Y vamos a pasar a ponerles estos por encima. Entonces nuestros golfeados están listos para reposar. Próximamente hornear. Y después para comer. El almíbar tiende a escaparse un poco. Entonces ¿qué vamos a hacer? Con el poco de almíbar que dejamos. Les vamos a terminar de dar color por encima. A todos. Y vamos a agregarles un poco más de queso que dejamos. Del que rallamos previamente. Entonces aquí solamente vamos a hacer esto. Dejamos que terminen. Fíjense que aquí ya ellos comenzaron a dorar un poco. No les falta mucho tiempo de horno. Pónganle unos 5 a 8 minutos máximo yo creo. Y ya está. Igual van cuidando. Y vamos a llevar el horno a terminar de hornear y gratinar. No te vayas sin dejarnos tu like. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.